Y bueno, en este libro les voy a hablar de dos cosas más. Una, comprobado con pruebas la relación de Mario Delgado con el crimen organizado, con Sergio Carmona. ¿Te acuerdas de Sergio Carmona? Me suena. El rey del huachicol al que asesinaron. Correcto. Viene ese capítulo de Mario Delgado con pruebas, que no me va a poder desmentir. Y viene otro capítulo que también es interesante porque se trata de una diputada de Tlaxcala, Dulce Silva, que la relacionan mucho conmigo, para variar, ya sabes, ¿no? Pero que de repente hay un enriquecimiento inexplicable, inexplicable. 40 millones de pesos, Carlos, en cash, en menos de un año que le entregó a su tío, Santiago, diciéndole, si nos descubren, nos va a ir mal.